Real Madrid vs Villarreal. ¿Curtois o Conde? Para mí, Courtois. ¿Carvajal o Kiko Femenía? Kiko Femenía es muy bueno, pero Carvajal sin duda. ¿Militao o Cambuala? Militao ha empezado muy bien, ha venido bien después de la lesión, porque es bastante larga, por cierto, pero muy bien. ¿Rüdiger o Bailey? Rüdiger. ¿Mendí o Cardona? Mendí, pero es que ojo con el Villarreal, Cardona es muy bueno. ¿Chuamení o Gueye? Chuamení. ¿Valverde o Comesaña? Valverde. ¿Bellingham o Jeremy Pino? Para mí, Jules Bellingham. ¿Vinicius o Baena? Me voy a caer con Vinicius. ¿Rodrigo o Pepe? Pepe me flipa, pero Rodrigo mejor. ¿Mbappé o Danjuma? Danjuma ha empezado mejor que Mbappé, pero para mí Mbappé es ligeramente favorito. ¿Qué pasa si estuviera? ¿Qué pasa si estuviera mejor que Mbappé? ¿Qué pasa si estuviera mejor que Mbappé? ¿La Luchaazione? ¿Crees que los que estuviera mejor que Mbappé es la Lucha on Ranca? ¿Xuera?